La derribaré a una videollamada. ¿Es necesario? Solo necesito que alguien venga ya. Es el protocolo. Un momento. Mira esta vaina. Mira esta vaina en la camarita. Ahí está. Ahora sí, ya estoy. ¡Ay, Dios mío! ¡La parca! ¿Dónde se encuentra exactamente? En el comedor de mi departamento. No, pues, señorita. Dirección. ¡La niña! ¿Qué niña? ¿Cuál niña? ¡Calle la niña! ¡Calle la niña! ¡Ah, haberlo dicho antes! ¡Vistoria de la truco! Ya ve. Usted asesinó a su ex marido. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No, no, no! ¡Yo no lo maté! ¡Él se suicidó! ¡Corra! ¡Corre, Fulis! ¡Corre! ¡Salga rápido, pero despacio! ¡La niña! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.